Hola Géminis, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril de 2022. Gracias por ver el video. Bien, a ver, Géminis. Entonces, primer pronóstico, en abril aparece una persona del signo Capricornio, la carta del diablo, la carta del mundo. La carta del caballo de oros invertido nos habla de informalidad, de irresponsabilidad, y fíjate que está la carta de la serpiente. ¿Qué significa esto? Podés estar involucrándote en abril con una persona a nivel sexual, a nivel informal, con una persona del signo Capricornio. Capricornio. Cuidado, porque es muy astuta esta persona. No es algo formal. Vas a sentir por ahí que tocas el cielo con las manos. Estate muy atento para no, como dicen en algunos lados, hacer el tonto. O no quedar como un tonto. Segunda lectura. En abril aparece muy buenas noticias desde el punto de vista laboral. La carta de la serpiente en este caso me llega algo como que... Utilizas la inteligencia en el trabajo. O haces un trabajo inteligente. O trabajas de manera inteligente. Y por ende te llegan buenas noticias a nivel laboral. Ahí no, ahí casi la mezclo de vuelta. Bien, de vuelta a nivel... A nivel laboral, a nivel económico, fíjate, la avaricia, la solución, la expansión. Es como que estás celebrando una expansión a nivel laboral. Incluso la avaricia, como que vos te expandís a nivel laboral. Estás expandiéndote. En tu oficio, en tus tareas, sea cual fuera... Sea cual fuese en tus tareas. Es como que te estás expandiendo. Nuevos horizontes. A nivel amoroso, te está diciendo... Que hay una persona que puede celebrar con vos onda aventura. Pero esta persona está por interés. Esta persona está por interés. Bien, de vuelta, siguiendo la onda de esta última lectura. Fíjate que nos habla de... Puede venir a juguetear con vos una persona del pasado a querer reiniciar algún tipo de aventura. El inicio, el pasado que acosa, el divertirse, la aventura. Una persona del pasado puede querer reiniciar contacto con vos, onda aventura. Bien. Bien. Vale. Bien, Géminis en abril. Puede haber problemas de salud. Problemas de salud. Los ratones hacen referencia a algún patógeno. Problemas de salud. Algo que te desquicia bastante. Hay un problema de salud. Bien, también en abril, fíjate la nube invertida, el diálogo. Es como que vos crees que ves con claridad una determinada situación y con total tranquilidad tomas una decisión, la libertad de acción. Pero el tomar esta decisión es para problemas. A ver. Hay una situación que vos la ves, o que tú la ves, Géminis, muy pero muy clara. Como que, fíjate, viento a favor, libertad de acción. Como que todo, ves algo muy claro, como que todo va viento en popa, estás tranquilo. Y tomas algún tipo de decisión. Bueno, esto es una metida de pata. El tomar esta decisión creyendo que todo va a seguir tranquilo, que todo es viento a favor, es una metida de pata porque te vuelve loco. Hay una situación que se te complica. Bien, fíjate. El mundo, el diablo. Hay una persona del signo capricornio con la cual la pasas bien. Pero bueno, esta persona, de alguna manera, la cruz, el diablo, te termina siendo una mala jugada, o te traiciona, o te hace sufrir. En abril, Géminis, seas hombre o mujer, es como que estás muy pendiente del dinero. La carta del diablo, la carta del cuatro de oros, invertido, la avaricia. Y es como que también estás muy, pero muy ahorrativo. El desinterés por gastar. Quieres producir y no gastar. Bien, Géminis, hay una mujer. Puede ser de Aries, Leo o Sagitario. Pero, fíjate, los ratones, la serpiente, no queda, a ver, está muy aspectado que puedas quedar como un tonto ante esta mujer. Porque esta mujer, la pérdida, seas Géminis hombre o Géminis mujer, no importa. Acá hay una mujer de Géminis, Libra o Sagitario, que puede estar trabajando con vos, perdón, Aries, estoy diciendo cualquier cosa. Esta mujer es de Aries, Leo o Sagitario. Vos sos Géminis hombre o mujer. Géminis, cuídate de esta mujer, de Aries, Leo o Sagitario, los ratones, la serpiente. Porque, de alguna manera, te puede llegar a engañar. A nivel laboral, a nivel económico, podés quedar como un tonto ante esta mujer. Bien, sale mucho el aspecto laboral. Bien, acá hay dos lecturas. Te podés estar involucrando en una aventura, sexo, barco, con una persona a nivel laboral. Te podés estar involucrando en una aventura sexual, con una persona a nivel laboral. Géminis, si te involucrás en esta aventura, si te despadas invertido, es como que se te complica bastante la vida, te vuelve loco. Desde el punto de vista laboral, te está diciendo que estás utilizando tu inteligencia para expandirte a nivel laboral. Pero bueno, es como que te pasas de rosca. Mucho, mucho estrés. Estás obsesionado por expandirte económicamente y eso te genera mucho estrés. Bien, muy bien en el trabajo. Fíjate, el trabajo, haces lo que te gusta, te divierte trabajar en lo que trabajás, viento a favor y obtenés beneficios. Incluso nuevas ideas de trabajo. Con respecto al tema amoroso, nuevamente, podés estar cometiendo irresponsabilidades. Te comunicas con alguien, pero bueno, no es muy buena idea comunicarse con esa persona. Bien, de vuelta, mensajes. Vienen mensajes. A ver, a raíz de determinados mensajes, a raíz de determinada información, es como que podés llegar a tomar algún tipo de decisión. Y en este caso, la decisión, la carta del mundo. Ahí sí, como que te conviene. Pero fíjate que son decisiones, haz de bastos. Más lo veo a nivel laboral. A nivel laboral, Géminis, muy bien, muy compenetrado. Tal vez de más compenetrado, te genera mucho estrés. A nivel pareja, Géminis, puede estar metiendo la pata, puede estar siendo víctima de una persona, tal vez con no demasiado buenas intenciones. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.